El Departamento de Pintura Española 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 Después hemos celebrado una esplendorosa exposición El Greco y la Pintura Moderna Donde se han reunido 25 grecos Todos ellos prácticamente obras maestras del artista Junto con un buen elenco muy bien escogido De obras de artistas contemporáneos De artistas de la modernidad Desde finales del siglo XIX Y una buena parte del siglo XX Que tuvieron al Greco Como una de sus fuentes creativas De sus pilares de inspiración Al menos en algún momento de su fase creativa Y que recordaba además Como fueron los pintores Los artistas de la modernidad Los que rescataron a finales del siglo XIX La figura del Greco del olvido Y finalmente venía la mía Cuando me pidieron esta exposición Hacer una exposición que cerrara el año Greco Pues la verdad es que Con todas estas anteriores Pues había que pensar mucho Y había que articular además Un discurso que en mi caso Traté de que estuviera en relación Con una parte fundamental De mi trabajo en el Museo del Prado Dado que por mi responsabilidad Primero soy responsable De las colecciones del Greco en el Museo Hay que recordar que el Museo del Prado Es la institución que tiene más grecos De cualquier museo español Y en el extranjero Y además Bueno pues estoy inmersa En la finalización del catálogo razonado Que en su día inició El fallecido profesor Y también jefe del área de pintura española Hasta su muerte Don José Álvarez Lopera Y que como digo Inició un catálogo Que iba a ser Y seguro que será Porque seguirá llevando su nombre Porque voy a aprovechar La parte fundamental Que él ya hizo Y que bueno Yo voy a completar solo En lo que él no llegó Por su fallecimiento Que es el catálogo Que quiere poner al día Toda la obra Y el estudio de la obra del Greco Después de El todavía a día de hoy Fundamental catálogo de Wedday Que se publicó En su versión inglesa En 1962 Pues con estos mimbres Yo tenía que hacer un cesto En el cual pretendí Como digo Algo que normalmente No se hace Con ningún pintor Porque No hay tanta Festejo Ni tanto Proyecto expositivo En torno Era visualizar En parte Esos problemas O esas circunstancias Que se dan Cuando Estamos hablando De un gran pintor Un gran pintor En el siglo XVI Y en el siglo XVII Tiene siempre Tras él Un taller Más o menos importante Más Con mayor número O menor número De oficiales Y ayudantes Pero lo tiene Y lo tiene Para dar Vida A Pues bueno A las necesidades Muy variopintas Que en torno Al artista Se van requiriendo Es decir Yo planteaba Hacer Un greco Más real No solamente El de las grandes Obras maestras Que las hay En la exposición Vinculada Sobre todas Las cosas Al mejor De los encargos Que se podía Tener en la época Al menos En España Al menos En Toledo Que eran Los retablos Obras Que eran De mayor Enjundia De mayor Ambición Pero que al mismo Tiempo Creaban mayores Problemas De organización Y también Económicas Porque El maestro Que se hacía Cargo De un retablo Tenía que convocar A una escala Diferente De artesanos Y artistas Carpinteros Tallistas Doradores Escultores Pero ciertamente Luego La parte económica Era Mayor Bueno Y de hecho Cuando Doménicos Teotocopoli Llega A la península A finales De 1576 O principios Del 77 Probablemente Con la ambición De trabajar Para El Escorial Y para Felipe II Lo que va a tener De inmediato Van a ser Dos grandes Encargos Que son El espolio Para la catedral De Toledo Y el Retablo De Santo Domingo El Antiguo También en Toledo Bueno Pues A partir de ahí Pues Lo que trata De contar La exposición Es ese Gran pintor Que tiene que Ocuparse De grandes retablos Cuando los tiene Que si echamos cuentas Tampoco Fueron tantos Y al mismo tiempo Ir adaptándose A las necesidades Especialmente Necesidades De De carácter Devocional Porque ciertamente También En Toledo Se va a ocupar De un capítulo Muy importante Que es el De la retratística Va a ser El pintor Que Sin estar En la corte Y precisamente Por eso Hay que subrayarlo Geste Desarrolle En Toledo El retrato Civil Como digo Fuera de la corte Y eso va a ser Algo muy importante En la producción Del greco Pero sobre todo Va a tener que hacer Pintura religiosa De carácter religioso Como digo Bien retablos Y si no Hacer creaciones De tamaño Relativamente medio Que Para distintos Oratorios Altares Particulares Capillas Y luego Repetirlas Con distintas Variaciones Adaptándose A los bolsillos Diferentes De Los clientes La exposición Como la primera Del año greco La de El griego De Toledo Se ha hecho En un espacio En un edificio Espectacular Desde el punto De vista Arquitectónico Muy monumental Como es El antiguo Hospital De Santa Cruz Museo De Toledo Que es un espacio En el cual Si recuerdan La exposición Primera Se dotó De un espacio Dorado En el cual Se llenó De ese cúmulo De obras maestras El problema De un espacio Tan monumental Y de arquitectura Tan marcada Y personal Es que condiciona Mucho La exposición De las obras Además Este edificio Esta planta De cruz griega Lo que tiene También Aunque lo hemos Neutralizado Parcialmente Para las exposiciones Es un suelo Que si recuerdan Es un damero En blanco y negro Que también Es muy potente A la hora De establecer Un discurso expositivo Y de la circulación En estas salas Bueno Lo que hemos hecho Es crear Unas Jugar Con un color Muy neutro En nuestro caso Un color Que aunque Bueno Por cuestión de la luz Que es una luz Bastante especial Pues proyecta Una imagen Como de grises Netos Y luego Una suerte de malvas En realidad El color Son dos grises Un gris Muy profundo Y un gris Más claro Y ahí Hemos ido Bueno Jugando Ahí les muestro Primero les he mostrado La entrada Y aquí les muestro La cruceta Central De esa cruz griega Que Bueno Si pudiéramos Hacer una entrada Ideal Para el espectador Sería Pues bueno Teletransportarnos Hasta esa cruceta Y ahí Hemos brindado Bueno Pues un Un vídeo De cinco minutos Que hemos trabajado Mucho Para contar Aspectos distintos De cómo era El taller del greco Cómo nos lo imaginábamos Y cómo era también El proceder pictórico Del artista Es un vídeo Del que estamos Muy contentos Muy satisfechos En el que hemos trabajado Con grandes profesionales De la animación Y que he tratado De cargar aquí Para que ustedes Lo pudieran ver Pero Es imposible Pesa muchísimo Y hasta que no se vaya Un formato más Los autores Materiales De ese vídeo No es posible Cargarlo Y bueno En esa cruceta Es un poco En la que señala Los cuatro Brazos De la planta Del edificio Y en cada uno De esos cuatro brazos Hemos colocado Los cuatro capítulos En los cuales Hemos tratado De contar Este greco Arte y oficio ¿Por qué este título De arte y oficio? Bueno Desde que lo leí Por primera vez Hay el primer memorial La primera relación Escrita en castellano Sobre el pintor Se refiere A un texto A una memoria Que antecede Al contrato del greco Para hacer el retablo Ese retablo fundamental Que hace A los pocos meses De llegar a España El de Santo Domingo El Antiguo Y que lo escribe Don Luis de Castilla Hijo del deán De la catedral De Toledo Y a quien había conocido El pintor en Roma Y seguramente Es el que le Facilita Esos primeros Y fundamentales Encargos en Toledo Y seguramente Para justificar El por qué Se le da En un encargo Tan extraordinario Como el retablo Y los dos Retablos pequeños De la iglesia monástica Don Luis de Castilla Dice Hay noticia De ser dominico greco Artista Perdón Pintor De gran arte Y oficio Y por eso Elegimos La industria De su persona Para darle Este trabajo La frase Muy corta Pero me pareció Realmente Una extraordinaria Definición De lo que Se entendía Y podemos incluso Entender a día de hoy Como una gran creación Artística Una combinación De arte En mayúscula Y oficio Es decir Arte Como Todo ese Entramado Intelectual Que cualquier artista Requiere Para hacer Para pensar Para tener en su cabeza Una gran creación El aporte formativo Los libros Que ha leído Las obras Que ha visto Y el oficio Es la capacidad De llevar luego Esa creación Esa idea Que tiene uno En la cabeza Ponerlo En Ponerlo En 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 realidad En hacerlo En realidad ¿No? Hacerlo Factible Y ese es el título En esta exposición Que como digo Trata de contar Ese greco Más real Ese modus operandi Del pintor Donde las repeticiones Las versiones Tienen un sentido Muy importante No es solamente Abastecer A un público Muy variopinto En cuanto a economía De obras Y repetirlas Sino además En la repetición En la versión El greco Es un pintor Que desde su época Italiana Está depurando Es decir Siempre que hay Una anunciación Distinta A la anterior Hay mucho De la anterior Pero al mismo tiempo Está repensando En términos pictóricos Muchos detalles Que no había tenido En cuenta En la anterior ¿No? Bueno Pues en esa cruceta Que como digo Sería el espacio ideal Para empezar Después de ver el vídeo Está marcada Por cuatro obras maestras Importantes Que sirven De Idea central De lo que va a venir En ese espacio Ciertamente El primer brazo Que es el que se llama De mano del greco Bueno Esta es un poco La imagen general Un poco Como hemos visto antes De lo que son las salas De mano del greco Que hace una referencia Precisamente A una coletilla Que aparece En los contratos De la época En los cuales Conocedores Sabedores Que un maestro Siempre tiene un taller Detrás Cuando se pone Esta coletilla Que la obra Se ha hecho El retablo Se ha hecho El encargo Se ha hecho De mano Del greco En este caso Es asegurar Un grado De compromiso Mayor De principio A fin Por parte del pintor No solamente Querían su idea Sino también Que el trabajo Fuera Totalmente Del propio artista Eso conllevaba También Una cifra Más importante Lógicamente Y en esa idea Pues el espectador Le reciben Dos retratos Normalmente La exposición La he pensado Para Y el montaje También se ve Hay incluso Algunas ventanas Pequeñas ventanas En las cuales Sugerimos al espectador Mirar Hacia lo que viene Detrás De lo que está Viendo en ese momento A lo que viene Delante Perdón O cuando ya se ha situado ahí Volver a repensar A través de esa ventana Lo que acaba de ver Porque tiene una relación estrecha Y normalmente No hay una única obra Puesta Porque sí Sino que Cualquiera de las obras Tienen una relación Con la que Está muy cerca De ella O incluso Con otras más En este caso Al espectador Le reciben Y también me gustaba Que ese gesto De acogida Y de pasen Y entren Vean Estuviera reflejado Por estas Dos figuras Que son Dos retratos Al tiempo Que dos santos San Pablo Y San Benito En los cuales El greco Como pintor Inteligente Y un pintor Que hay que pensar Además Que cuando Abandona Creta Donde se había formado Como pintor De iconos Va A Venecia Que era la metrópoli A la que pertenecía Creta Y que era Un ámbito Lleno de grandes maestros Y ahí empieza A aprender De una forma Realmente muy intensa En los tres primeros años Que va a pasar En Venecia Casi tres años Y para empezar Va a cambiar La técnica pictórica Va a cambiar De forma progresiva No es de un día Para otro Pero realmente Es llamativo Como un pintor Que hasta los 26 años Lo que conoce Sobre todo La técnica Del temple Sobre la tabla Tablas pequeñas Va transformándose Y va adaptando El uso del óleo Con todas Las posibilidades Que este tenía Pero también Las dificultades Que entrañaban Y al mismo tiempo Va absorbiendo Va sumergiéndose En las otras realidades Del gran renacimiento italiano Especialmente Venecia Que van a marcar Y condicionar Todo el devenir De la pintura del greco Una de ellas Va a ser precisamente La absorción Del retrato veneciano Y aquí lo tenemos Marcado En estas dos figuras Que son Como digo Dos santos Pero al mismo tiempo Dos retratos Uno de ellos Además Autorretrato San Pablo Estamos viendo El primer autorretrato Del greco Unos poquitos años Tres, cuatro años Después de llegar En torno a los 40 De llegar a Toledo A Toledo llega Con 36 años Un poco largos Va a pasar Los 36 siguientes De su vida Hasta su muerte Precisamente En Toledo Y vemos Como En uno y otro Está marcando Una misma idea Compositiva Que luego Va a repetir Porque le sirve Le parece que funciona Que es una estrategia Compositiva Muy buena Lo va a utilizar Para otros santos Santas también E incluso En la época Ya final Cuando desarrolla Una de las grandes Producciones De su carrera Que son Los apostolados Está presente Esta idea Veneciana De retrato Que en primer momento Lo vemos En estas dos ideas San Benito Este espléndido San Benito Conformó Es una de las obras Iniciales De su carrera Porque conformó El retablo De Santo Domingo El Antiguo Y estamos viendo Como además Esta idea De retrato Le permitía Incluir Un gesto retórico Tan italiano Tan expresivo Y al mismo tiempo Incluir Algunos instrumentos Algunos elementos Que Enfatizaban El significado Del personaje Representado Un báculo De fundador Para San Benito Un libro Y la espada Del martirio Para San Pablo Y dos ideas De fondo Los fondos Son siempre Muy importantes En cualquier pintor Y en el greco Mucho más Curiosamente Este fondo De manchas De abstracciones Realmente muy valientes También es cierto Que hay que pensar Que estaban pensadas Para una pintura Colocada Bastante en alto Va a ser El fondo En el que Más va a trabajar El greco A lo largo De su carrera Mientras que Esta otra De arquitectura Doméstica Posiblemente Su casa Su casa Las habitaciones Que alquila Al marqués De Villena En Toledo A partir De 1585 Pues son Solamente Arquitecturas Que van a volver A aparecer En los años Finales del greco O sobre todo Por sus Obras Por obras Del taller Bueno Esto es para que vean Que es El greco Recién llegado a España O poquitos años Después de llegar a España Y el greco Uno de los grecos Más tardíos No es el último Pero los más tardíos Que es el retrato Que está en el Metropolitan De Nueva York Aquí vemos ese retablo Un retablo Muy bello Que cambió también Gracias El greco Fue un Tracista También Como se les pedía En esos encargos Tan españoles Que eran los retablos Tuvo también Mucho que ver Con las trazas De este retablo En el que está Recuperando En parte Lo que es el retrato Perdón El retablo Característico De Venecia Una readaptación No es exactamente igual Pero es una Interesantísima Readaptación Cuando uno lo va a ver A la maravillosa iglesia De Santo Domingo El Antiguo Hay que advertir Que todo Son copias A excepción De los dos Fantásticos Santos Juanes Que están En la zona Baja El resto Fue vendido En distintas Épocas Bueno Y esto era La demostración De como el retrato De los estos primeros años El retrato de médico Del Museo del Prado Magnífico Magnífico Ejemplar Característicamente Veneciano En su composición Pues estamos viendo Que es la misma idea Lo que yo les decía Otra pareja Que se va a encontrar Al espectador Cuando En ese capítulo De mano del greco Es una pareja De dimensiones Casi parecidas Es un poco mayor La anunciación La anunciación Del Prado Es un poco mayor Pero Hechas prácticamente A finales Del siglo XVI En un momento Muy interesante De pintor Porque Es un momento En el que está Llevando A cabo Una segunda O una tercera Porque con el greco Nunca se sabe Está continuamente Cambiando No continuamente Pero tiene como Unos momentos Bastante importantes De transformación Completa De su pintura Y este Finales del siglo XVI Va a ser uno Muy interesante Y bueno Estas dos obras Son del mismo momento Básicamente Posiblemente Es un poquito anterior La anunciación Pero es muy interesante Porque nos está Haciendo reflexionar Como un gran colorista Como es el greco Que hace un uso Muy medido Y al mismo tiempo Muy novedoso Del color Es capaz De convertirse En hacer del color Un elemento De enorme austeridad Casi es una grisalla Este magnífico Ejemplar Que procede De la iglesia Del hospital Del Carmen De Cádiz Para hacer casi Una grisalla Donde lo que enfatiza Es la luz En esta Una de las grandes Creaciones De San Francisco Y por eso Me interesaba Poner aquí Estas dos composiciones Que además Las dos Derivan Lejanamente Pero están Presentes De composiciones De Tiziano Pero como él Ya en este momento Mientras que en Roma O en Italia Bueno Este es el retablo Bueno Una hipótesis De reconstrucción Del retablo De donde procede La obra central La anunciación Para el único Ejemplar Que hizo El único retablo Que hizo el greco En la corte En Madrid Donde está actualmente El senado de España Se ubicaba El colegio De agustinos De doña María De Aragón Y bueno Hemos querido También Que esté presente Y además Esta fue Parte de la idea Inicial Que tuve Para hacer esta Exposición Una exposición Que a propósito De las tres versiones De la anunciación Se hizo Hace unos 15 No Ya casi 18 años En el Museo Thyssen Y en el Museo de Bilbao Que son los que poseen Las dos versiones Reducidas De la espléndida Anunciación Del Museo del Prado Y he querido Que vuelvan a estar juntas Que volvamos a repensar En ese concepto De las reducciones No son modelos Ni bocetos Como durante mucho tiempo Se han pensado Porque el estudio técnico De las tres Demuestra Que no hay Ninguna variación De las pequeñas Con respecto A la Bueno Hay alguna variación Formal Pero no De composición General Bueno Hay la forma De que está abierto El libro En el que estaba leyendo La Virgen Cuando es interrumpida Por el arcángel Pero vamos Puntos menores Y debieron de ser Claramente Las otras dos De esas reducciones Que sabemos Que el greco Realizó De todas las obras Maestras Que había hecho A lo largo de su vida Luego tuvo el empeño De hacer reducciones Pequeñitas Para guardarlas Como modelos Tanto para la venta Como para La reinterpretación Por parte propia Y por parte del taller Y es muy interesante Este tipo De paralelismos Porque nos permite Estudiar Las variaciones En momentos Muy cercanos Pero al mismo tiempo Vamos viendo Ese trazo Cambiante Del pintor Bueno Este es un ejemplo De como El espléndido Espectacular Visión De San Francisco Que había tratado En otras Había tratado En Italia Y aquí les he puesto Dos ejemplares En el medio Ven dos ejemplares Realizados De un tema Que sin duda Proviene De una creación De Tiziano Que conocemos Gracias A una estampa Que es Un grabado Que es la que ven Ustedes Más a su derecha Pero el greco La va dando la vuelta En Italia Es más fiel Al modelo inicial Tizianesco Y está Hace Una inclusión Del paisaje Que es muy rica Muy bella Los celajes Y sin embargo Prácticamente Treinta y tantos años Después En España Repensa La misma idea Pero para Hacer un ejercicio De intensidad En las dos figuras Ya no se pierden No les puede La magnitud Del paisaje Sino que El paisaje Se convierte En un elemento Casi insignificante Una pequeña rama Que aparece En un ángulo Porque quiere forzar Sobre todo La mirada Del espectador Al hecho mismo Que está ocurriendo Y convertirlo En un ejercicio De devoción Muy intenso Otras dos parejas En este caso Bueno Dos parejas Esta primera Que está referida Debió estar Realizarse Clarísimamente En Venecia Son obras De pequeñas dimensiones En torno A 42 centímetros De ancho Y está hecha Con una base De temple Todavía Aunque ya está Variando Está incluyendo En las capas Finales El óleo Y es muy interesante Para comparar Precisamente Como Un poco posterior La que ven A su derecha En la cual Vemos Como un poquito Tiempo después De haber hecho La primera Y de ensayarla Y de hacer Una segunda versión Lo que está Es mejorando Claramente La disposición De las figuras En el paisaje Y está mejorando Incluso El movimiento Del pincel Que pasa Del recorrido Vermicular Del pintor De iconos A poco a poco Unas pinceladas Más anchas Más modeladas Más siguiendo Modelos venecianos Y lo mismo En el caso De estos dos ejemplares La obra más grande Que ven a su derecha La he traído A colación Para recordar Un modelo Tizianesco Es la espléndida Crucifixión Que está En el monasterio Del escorial Y que es muy posible Que el greco Viera Aunque yo creo Que estos son Ejemplares romanos Y es un tiziano Ya pasado Por Roma Que realmente Debe mucho También A la anatomía Poderosa De Miguel Ángel Pero me interesaba Que las viéramos cerca Para ver Como Al modo De los venecianos De Giorgione O de Tiziano El greco Tiene Desde su época En Venecia Y desde luego Lo va a prolongar A lo largo De toda su carrera Una querencia especial Por los celajes Los cielos Van a ser Un componente Realmente espectacular En la pintura Del greco Porque no solamente Porque no solamente Se convierten En un fondo Escenográfico Sino que crean Aportan Subrayan Enfatizan La escena En este caso El dramatismo De ese momento Cristo acaba de morir En la cruz Los cielos Varían por completo Pero al mismo tiempo Crea unas masas Tanto de luz Y de sombra Como al mismo tiempo Unos ritmos De superficie Que o juegan O se contraponen Completamente Con la idea central En este caso La anatomía Procelosamente pintada Del cuerpo de Cristo Juega con esas manchas Esas abstracciones Que están en el fondo Bueno En la exposición Están además Y es algo De lo que siento Especialmente contenta Los cuatro dibujos Los únicos cuatro dibujos Que todos los que Trabajamos sobre el greco Consideramos que son De mano del greco Y eso es algo importante Y además Cuentan también Para el espectador avisado Bueno Las cartelas ayudan mucho Si las leen Porque damos estas claves Cuentan mucho Cómo Se podía hacer Un dibujo distinto Dependiendo de lo que El pintor El artista Quería hacer Con ese dibujo En este caso El paso del greco Por Florencia La visión De la capilla Medicea Y De Miguel Ángel Y bueno Vemos como aquí Es un dibujo Muy elaborado Muy pensado Para ir Recogiendo El carácter escultórico El carácter escultórico De ese mármol De Miguel Ángel Posiblemente Se trate Más De una visión Más que de una visión directa Del Del mármol Debió de ser Quizá Pudo ver Uno de los modelos En barro De Miguel Ángel Porque como pueden observar Hay alguna variación En la disposición Por ejemplo De las piernas Otros dibujos Que están presentes Estos otros tres Que están presentes Los más pequeños Y que los he puesto Flanqueando La idea final Que llevó a cabo El artista Para ese primer Y fundamental encargo Santo Domingo El Antiguo Son dos dibujos Muy venecianos De concepto Muy pictóricos Que nos muestran A ese gran dibujante Pero que siempre Tiene muy presente Los valores Pictóricos Del dibujo Y el más grande A la derecha Pues es la versión Definitiva Porque mientras que El bautista No cambió Del dibujo De presentación El evangelista Si que hizo Alguna variación Y es el de la derecha Que es un dibujo Que está Peor conservado Porque es el dibujo Que se manipuló más Que se tocó más Porque es el que finalmente Se llevó Al lienzo Bueno Este que les pongo Es un dibujo Que durante muchísimo tiempo Ha sido considerado Como obra del greco Pero que Un gran especialista Como Fernando Marías Descubrió Hace unos poquitos años Es una obra Que se conserva En el Polghetti En Los Ángeles Descubrió Que tiene Una marca de agua El papel Que se corresponde Con el siglo XVIII Luego No es del greco Debe ser un artista Que está dibujando En Madrid Que era donde estaba Esta crucifixión El San Juan Y la obra Otra de las obras Capitales De esta sección Es La Inmaculada Ovalle Y que es una obra Bueno Que además En el contrato Estipuló Que debía de ser Toda ella Y las obras Que le completaban De mano del greco Y aquí tenemos De mano del greco También he traído A la exposición Que también estaban En el anterior Pero no se Visualizaban De la misma manera Que yo he propuesto Precisamente Lo que he querido Es llamar la atención Sobre la importancia De la mano Del pintor No solamente la idea Las dos versiones De San Ildefonso Son del greco E incluso En el San Ildefonso Que es copia de taller Yo creo que hay Elementos Realizados por el pintor Como es Todo el alba De San Ildefonso Sin embargo Lo que he querido Es que se vea claramente Que Los toques decisivos Del greco Solamente están Cuando Son los que conforman Una obra maestra Como es La copia Otra de las Que también He traído La copia En este caso Es la versión Fantástica Del monasterio Del escorial Que la ha traído En relación Con los dos Santos Juanes Que realiza Entre 1577 Y el 79 Porque realmente En ese retablo Que realiza Recién llegado A España En los dos primeros Años en España El greco Germinó Ideas Fundamentales Que luego Va a insistir Va a recuperar Para darles La vuelta Pero Están presentes En todas Las grandes creaciones Del greco Por ejemplo Las figuras De cuerpo Entero Que estaban Presentes Ya en los Santos Juanes En el primer Retablo Toledano Lo lleva También A cabo Cuando en 1607 Es decir Muchos años Después Treinta años Después Está realizando Este espléndido San Pedro El trazo Ha cambiado El canon Se ha alargado Muchísimo más La potencia De las nubes Ha creado Un protagonismo Pero ciertamente La idea Compositiva Básica Esa forma De convertir En héroes Cristianos A las figuras De los santos Ciertamente Ya estaban Perfectamente Plasmadas En el primer Encargo El segundo Capítulo Invención Y recreación Es Un Una sección En la que Podía haber elegido Muchas de las Grandes Creaciones Del greco Para pensar Como Crea una gran idea Y cómo Y cómo la va Repitiendo Versionando Ayudado Por su taller Pero lógicamente Para no cansar Al visitante Pues he optado Por tres ideas Básicas La santa fa Perdón La cabeza De Cristo Como uno De los elementos Fundamentales De las Iconografía Cristiana La figura De San Francisco De Asís Una de las grandes Creaciones del pintor Y María Magdalena Y precisamente Es la santa faz Que realiza Para ese primer Retablo Es la que La obra El leitmotiv De todo ese capítulo Es la que abre Desde la cruceta Toda esa gran sección Es una obra Muy monumental En la cual Combina Y además Una combinación Muy pertinente Para un trampantojo Después de todo Como es La idea De la santa faz Pues Para ese retablo Hace una idea Como digo Muy compleja Combinando La representación Pistórica Y la escultórica Y debió causar Ciertamente Sensación Porque además La santa faz Era un tipo De iconografía Bastante repetida En los retablos Toledanos Desde principios Del siglo XVI Que el greco Lo que hace Con ese primer retablo Es darle Una monumentalidad Y una belleza Esa expresiva Que causó Sensación Sin duda E inmediatamente El greco Le están pidiendo Versiones distintas Una de ellas Pues esta Santa faz Que es del Museo del Prado Pero que perteneció Durante Bueno Pues básicamente Tres siglos O tres siglos y medio A la parroquia De Móstoles Y sabemos Documentalmente Que en otras parroquias Del obispado Que entonces Ocupaba muchísimo Casi un cuarto De la península Ibérica El obispado De Toledo Pues debieron De pedirle Esa santa faz Pero traducida A unos términos Económicos Más razonables Y ciertamente Pues vemos Como ayudado Por su taller Y hay que advertir Además Que la tela del Prado Ha sufrido mucho Porque es una obra Que durante la guerra Es cuando llega al Prado En fin Vemos mucho taller Pero vemos Como es capaz De llevar Esa misma idea A una Ayudado por el taller A una versión Más económica Y como Vuelve a jugar Con la idea De la santa faz En distintos formatos E incorporando La propia figura De la mujer La Verónica Vemos el de la derecha Que es una obra Que se ha visto Muy poco Y es Bueno La santa faz De las capuchinas Del convento De las capuchinas De Toledo Que desde el año 1982 Y creo que luego Se ha visto En una exposición En Valencia Pero no se había Vuelto a ver Muy interesante Porque el greco Recupera la versión Más bizantina Más hipnótica De la cabeza de Cristo Para esta versión De las monjas En las cuales Cambia el paño De hilo blanco De la gran versión anterior Para convertirlo Llevarlo Como si fuera Una aparición Sobre una toalla De las que en Toledo Pues se usaban En las casas Y por supuesto En la vida Monástica También Una toalla De secarse Las manos Y la recupera También Para una versión Mucho más dinámica Como es La versión Que se guarda En el Museo De Santa Cruz Donde incorpora La Verónica Es decir El greco Está repitiendo Pero está versionando Y está incorporando Elementos distintos Para que las obras El que las ha comprado Siempre tenga la idea De que tiene Una obra distinta El gran espolio De la catedral Que es ese otro Encargo fundamental Recién llegado a España El con el que tuvo Tanta chance Con la catedral Tantos problemas Porque él pretendía Cobrar un dinero Que sin duda merecía Y cobró otro dinero Después de mucha Bueno Tira y afloja Pero que causó Realmente también sensación Y de hecho conocemos Hasta 15 versiones distintas Poco después De haber concluido El espolio 15 versiones distintas En algunos casos Versiones solo De la parte de arriba En pequeño tamaño Esta que les traigo A la derecha Es la versión Que guarda El Museo de Santa Cruz Y que está presente En la exposición Porque obviamente El maravilloso Ejemplar de la catedral Lo pudimos tener aquí Y todos ustedes Seguro que lo recuerdan Después de haberlo estudiado Y restaurado Nos permitieron tenerlo Durante dos meses Y fue uno de esos Lujos gloriosos Que tuvimos en la institución Pero Está presente en la exposición Esta versión Muy temprana Que nos obliga a pensar Quién es Porque está claro Que hay partes del greco Pero hay mucho taller Quién A principios de los años 80 Está ayudando al pintor Un pintor que todavía No domina el español Ni mucho menos Y un pintor Que no tiene Precisamente estima Por los artistas toledanos Y que tiene ya Un procedimiento pictórico Muy característico Aprendido sin duda En Venecia Pero que él Hace suyo De una manera Muy personal Está claro Que es Francesco Preboste Ese joven artista Que no sabemos Si conoce en Roma Si conoce en Venecia Si conoce sencillamente En Toledo Al poco de llegar Porque ese dato Se nos escapa Pero es posible Que venga desde Italia Con el pintor Y que es el que le está ayudando Para trabajar En la década de los 80 Y en gran parte de los 90 Haciendo distintas versiones Bueno No me quiero enredar Con todo lo que he traído Porque tampoco quiero Cansarles Y agotar el tiempo Pero hay cosas Que son muy importantes Creo yo Para entender Ese mundo complejo Del greco Y del taller Y como además Está aprovechando Todo lo que hace Para incluso meterlo En el mercado Con algunos toques Del taller La versión más conocida No es que la presten mucho Pero es verdad Que ha estado En varias exposiciones Es la que ven en el centro Es la cabeza de Cristo Firmada además Del Museo de Praga Y la que tienen Más a su izquierda Más luminosa Que yo creo que es Un boceto claramente Que luego Después de hacer Lo que el greco Le interesaba Que es Se centró en hacer El rostro El rostro Y el cuello de Cristo El resto Pues se queda Como unas manchas de color Que en algún momento dado Alguien del taller No sabemos Si en vida del pintor O ya ha muerto este Pues cierra un poco Le hace la guedeja Del cabello Pues para venderlo Pero ciertamente La cabeza poderosa Espléndida Quizá vinculada Con el espolio Es esta Que se guarda En San Antonio Texas Y que ciertamente Pues bueno La intensidad Vemos por ejemplo Como consigue Con sencillamente Un toque De color Para hacer El lóbulo derecho De la oreja Consigue más Que lo que se consigue En lo que se ha pensado Hasta ahora La mejor versión Que es el dibujo De toda la oreja Y la que está A su derecha Y estamos muy agradecidos Porque Prestar obras Cuando la etiqueta Es bastante inferior Es lo más difícil Y agradecemos mucho Al Museo de San Telmo De San Sebastián Que haya querido Que también Este presente En este En este juego De tres cabezas Su versión Obra de taller Y realmente Agradecidos A todos los prestadores Pero cuando Como digo La etiqueta No es tan buena Pues se agradece Mucho más Está presente también Y fíjense Sobre todo En la cabeza De Cristo Que es una miniatura Que viene De una colección Privada Mexicana Y que yo creo Que está realizada Como Poquito después De hacer el espolio Precisamente Por lo que significó El impacto visual Que tuvo el espolio El greco Recuperó Puntualmente Algo que sabemos Que hizo en Roma En Roma Sabemos documentalmente Que se dedicó Consta además Documentalmente A hacer algunos Retratos En miniatura Cosa lógica Para un pintor Cuya formación inicial Estaba relacionada Con la piccola pintura Que eran los iconos Y luego Las tablas pequeñas Que había realizado En Italia Y bueno Este es un ejemplar Yo creo que muy bello Funciona mejor Cuando lo tenemos de cerca Tiene ese trazo Vermicular Delicadísimo Y sin embargo Muy certero Y llama la atención El pintor Que es capaz De hacer De modelar Su pincelada Al pequeño formato Y al mismo tiempo Hacer El espolio Un cuadro De tres metros De alto Es decir Cambiar la pincelada A un trozo amplio Pensada Para ser vista A distancia Y al lado También Aunque no es un tema Cristológico Si es como suponemos Francisco de Pisa Es una miniatura Ya muy tardía En la vida del pintor Como hacia 1610 Y que es Un retrato Y que bueno Pues hace mención A esa condición De miniaturista Que aunque en España No debió De tocar Muchas veces Pues en este caso Esta es una obra Que además Hacía muchísimos años Que no se veía Ha estado presente En la exposición Del griego De Toledo Y hemos querido Para acompañar Para que no estuviera En soledad Esta pequeña miniatura Para recuperar En dos épocas Muy distintas Del greco En Toledo Esa condición Más relación De esas cabezas De Cristo En una de las composiciones Que más veces repitió Que es Cristo abrazado A la cruz Tenemos una versión Muy bella En el Prado Pero esta no lo es menos Esta es una Maravillosa versión Que se guarda En la iglesia parroquial Del Bonillo En Albacete O esta muy rara El greco sabemos Que al menos pintó Cinco versiones De un tema En la primera época En Toledo Que es El no el no limetangere Como a veces Se ha tratado De confundir O en los inventarios Toledanos Del siglo XVIII Que aparecía Cristo y su madre Sin más explicaciones La despedida De Cristo a su madre Un tema Poco frecuente En la pintura europea Aunque tuvo Un poquito más De representación Cerca de los cementerios Y de los hospitales En los siglos XVI Y un poco en el XVII En Alemania Y de hecho Conocemos un par de versiones Grabadas Espléndidas Por Alberto Durero Y yo creo que La cabeza está basada En Alberto Durero Y que es este momento En el que Cristo Inicia la pasión Y como no podía ser menos Se despide De su madre Y hay este entrelazo Esta conversación En torno a las manos Hay entre las miradas Y las manos Pues hay ese diálogo Intenso Emotivo De madre y hijo En este momento Delicadísimo Y bueno Estas son tres versiones Muy interesantes Yo quise que la del medio Estuviera también presente Porque es la versión Que explica Esa tan rara Que tiene El Museo de Santa Cruz Pero bueno Por una serie de motivos No ha podido venir Pero bueno Vemos esas versiones Y la siguiente parte De esta sección Que está Juega con la idea De como yo les decía antes De la Madalena Y de San Francisco De Asís Que es la composición Esta concretamente La de San Francisco Y el hermano León Es de la que conocemos Más y más versiones A lo largo de todo El siglo XVII Muerto y al greco La repetición Como ven En este cuadro Pequeñito Que es una copia Ya hecha Hacia 1620 1630 En la cual Solo se copia La superficie pictórica No es Ni siquiera Una obra de taller Y que vemos Bueno pues Fue tan potente Visualmente Invitaba tanto A la oración Porque sin duda En una estrategia Compositiva Muy sabia Por parte del greco Primero colocaba A San Francisco Casi como si fuera Una figura De altar Colocado en un altar Pétreo Y como Una invitación Al creyente Colocaba al hermano León Arrodillado Dispuesto a rezar Y realmente Pues funcionó tanto Que se repitió Muchísimo A lo largo del siglo XVII Otras versiones Que están presentes No les quiero cansar Y estas dos Obras Que En la propia sala Lo que trataban Era de vincular Las estrategias La inteligencia del greco Repitiendo Lo que funcionaba Para un santo Funcionaba para otro Y podíamos haberlo repetido Con Santo Domingo Pero bueno No fue el caso Y vemos como La misma disposición El mismo juego de nubes El mismo Ajuar penitencial La cruz La calavera El mismo gesto Mire usted ¿Es devoto de San Francisco? Pues tenemos ¿Es devoto de la Magdalena? Pues también Funciona muy bien Y no importaba Bueno Y bueno Pues a partir De esas ideas Pues lo que Hemos tratado De hacer también Es que haya Un gran greco Greco y taller Y un taller Con la misma pintura En este caso Vemos un gran greco El que ha llegado De Kansas City Que además Nos lo han restaurado Para la ocasión Que ciertamente Es un Bueno y siento No sé por qué motivo Aparece esa sombra ahí Que debe ser del marco Y no la he podido quitar Pero ciertamente Es una obra Muy bella Una derivación El greco Se está midiendo mucho Con grandes maestros A los que la admiraba Uno de ellos Como no podía ser menos Es Tiziano Pero Lo traslada prácticamente ya A lo que va a ser La sensibilidad Del siglo XVIII Y vemos una versión Realmente interesante Esta versión De la iglesia De San Eutropio En Paradas Sevilla En la cual Bueno pues hay Bastante taller también Pero hay que pensar Que además Es una obra Que requeriría Una restauración Muy pertinente Para mejorar Bueno La misma idea De lo que debió de ser La última De las versiones Que el greco realiza De la Magdalena Y digo Creo yo Que es la última Por la peripecia visual Que propone el greco Que es realmente Muy moderna Y muy vistosa Estas chispas Que aparecen En toda la obra Este juego De líneas En la vestimenta Del manto En el trazo Realmente Fantástico Y fantasioso De las nubes Y al lado Hemos puesto Bueno pues Una versión Es mucho más pequeña Lo tenía yo Creo que aquí Falsea un poco La otra versión Pero que ven Bueno Que usted la quiere Con la túnica azul También se lo podemos Dar en túnica azul Y luego Es muy interesante Porque nos plantea Cómo ha hecho La reducción En este caso Yo tengo Para mí Que la reducción Ha sido A partir de cuadrícula Y ahora Enseguida Vamos a ver Otro tipo de reducciones Muy interesantes En el tercer sección Que se llama Apóstoles y apostolados En los cuales Hemos reunido Dos apostolados Que si el espectador El que visita Toledo Se acerca Yo digo Primero al Museo del Greco No mejor El último al Museo del Greco Para que después Disfrute De el espectacular El mejor de todos El totalmente Prácticamente Autógrafo Que es El del Museo del Greco Y luego está El de la Catedral Y estos otros dos Más pequeños Que hemos reunido Por vez primera Dialogando entre sí El de Oviedo Y el llamado Apostolado de Almadrones Que se dispersó Después de la Guerra Civil Y bueno Los hemos puesto A dialogar Porque son muy interesantes Porque nos permiten Y a mí al menos Creo que lo ha hecho Conocer muy bien El proceder del Greco Con todas estas replicaciones Y estas formas de trabajar En este caso La sala La preside Esta espléndida Reunión de apóstoles Que es el Pentecostés La última de las obras Para el retablo madrileño Del que yo les hablaba Al principio Y sin duda La obra que ya claramente Establece Esa época final del Greco Ese momento en el que El Greco A partir de 1600 1614 Decide hacer un ejercicio De ensimismamiento Y de enfatización En los valores Artísticos En los que creía Abandona por completo La idea de espacio convencional El espacio Es prácticamente Bueno Pues un único plano Donde Articula Toda la composición Con una trabazón Una implicación De las formas De las figuras Y con unos colores Y con unos colores Muy poderosos Muy vistosos Que además Enfatiza gracias A esta iluminación De fragor El pasaje bíblico Dice Que los apóstoles Y la Virgen Recibieron Recibieron el fragor Del cielo Y ciertamente El greco Lo refleja Como un fragor Y estas formas Estas animaciones De las figuras Que realmente Se transmite Gracias A los paños Al drapeado De los paños Que tienen Una viveza próxima Es la que Conforman Gran parte De las De la visión De los apostolados De última época Bueno La presencia Del propio pintor Autorretratado También En este Personaje En este apóstol Que se desentiende De ese momento Espectacular Que están viviendo Para mirar Directamente Al espectador Posiblemente Su hijo Jorge Manuel Le acompaña En el joven De la derecha Y bueno Aquí Pues lo que permite La exposición Es repensar Lo que es La mano del greco Y repensar Como está trabajando Con el taller Un trabajo colectivo En el cual El greco Está dando Los modelos Y a partir De ahí Pues como Va repartiendo El trabajo Bueno Hemos trabajado A propósito De La figura De Se puede hacer Con todos Pero para no Aburrirles Del Evangelista Pues Cuatro versiones La que tiene Nubes Es la que tiene El Museo del Prado Que no sabemos Posiblemente No provenga De ningún apostolado Aunque contiene Todos los demás El del centro Es el del Museo del Greco El que está más A la izquierda Es el de La Catedral Y el que está más Abajo Es el del El de Oviedo ¿No? Entonces bueno Hemos hecho Una recomposición Para ver Poniendo uno Sobre otro Incluso en esta Aparece No solamente El de Oviedo Sino también El de Almadrones Pues lo que vemos Es que el Greco Como Sabemos ahora Que hacía también Tiziano Lo que está trabajando Es por una plantilla Una plantilla En la cual Cuando va a hacer Las versiones más pequeñas No reduce No reduce la composición Completa Sino que sencillamente Recorta Y lo que no ha cabido No ha cabido Por eso Los problemas Que tuvieron Para El apostolado De Oviedo Que incluso En el siglo XVIII Se le colocó Una cartela Una inscripción Tratando de reconocer El apóstol Porque no Hay muchos Que no se les puede reconocer Porque les falta El atributo El elemento Que les acompaña Bueno y aquí es un poco lo mismo Pero se ha hecho a partir De la sobreposición En el de la derecha Pues del de Oviedo Sobre el de la catedral Y en el de la izquierda En la sobreposición Es el de El Museo del Greco Sobre el ejemplar Del Museo del Prado Es para que veamos Como Se pasa la plantilla Y luego el pintor Bien el solo O bien algún discípulo Pues lo que está haciendo Es hacer mínimas variaciones Sobre el modelo inicial Bueno y este es El espléndido Espectacular Santiago Del Museo del Prado Del apostolado De Almadrones Con la Radiografía del fondo Para ver un poco Como el Greco Pues bueno Debió de realizar Esa espléndida cabeza Y como el resto Es un trabajo De taller Bueno Vamos a ir Para no Quiero aburrirles más El último capítulo El Greco Después del Greco Que lo que se pretende Es Bueno Hay una obra maestra También Esto les muestro La imagen De cuando estábamos Finalizando El montaje De la exposición Que es esta Cristo crucificado Del Marqués de Motilla En Sevilla Y que bueno Es una obra En la que se recupera Una creación De los años romanos Y que fue Una de las más repetidas Por parte del Greco Y luego por los miembros De su taller De hecho En la exposición Presentamos Por ejemplo A su derecha Una obra hasta ahora Inédita Que tiene mucho taller Pero que realmente El trazo fundamental Es del Greco Y que es una Versión Que está al mismo nivel Por ejemplo Que el que tiene En el Museo de Cleveland Y que es de una Colección privada Madrileña Y a la izquierda Como a la muerte Del Greco Va a ser Su principal discípulo Luis Tristán El que ya En un lenguaje Naturalista Porque no en Valde Luis Tristán Se formó No solo con el Greco Sino que después Pasó unos años A Roma Donde se formó En la pintura Del primer caraballismo Pues lo que hace Es traducir Las enseñanzas Del Greco Muchos de los modelos Y desde luego Las iconografías Que la ciudadanía Toledana Le estaba pidiendo Pero ya Al lenguaje Nuevo Vanguardista Que era La pintura Caraballesca Aunque transformada E interpretada Por un pintor Tan personal Como es Luis Tristán Bueno En la exposición También hemos mostrado Gracias al Préstamo Del Archivo Histórico Provincial de Toledo Dos inventarios El que se realiza Tres meses después De la muerte Del Greco En 1614 Y el que se hace En 1621 Hace Jorge Manuel Con motivo De su segundo matrimonio Inventarios Que desde su descubrimiento Se han convertido En fuente Inagotable Para el estudio Del Greco Y lo va a seguir siendo Donde por ejemplo Se nos indica Que el Greco A su muerte Poseía Diez Varias estampas Más de 100 estampas Pero dice Diez Hechas en casa Es decir En el taller Que debieron de ser Estampas De las que Como estas De las que Responden Al trabajo En equipo Bueno El trabajo En equipo El trabajo Que hace Un joven Grabador De origen Flamenco Diego de Astor Que se pone A las órdenes Del Greco Para traducir En la estampa Pasar a estampa Algunas de las composiciones Más famosas Del Greco Con esto Que pretendía Al maestro Pues sin duda Al menos dos cosas Una Divulgar Vender En un medio Más económico Sus composiciones Más famosas Y al mismo tiempo Como él había vivido En Italia Tener Tener un grabador Que como Tiziano Gracias a Cornelis Cort Y otros Pero vamos Como Rafael Con Raimondi Es decir Todos los grandes Italianos Habían tenido Uno O varios grabadores Que habían difundido Su obra Por toda Europa Pues sin duda El Greco Pudo también Tener Esa idea Y esta parte final De la exposición Quizás un poquito Más especializada Pero a mí me parece Muy apasionante Porque nos trata De mostrar El Greco final Como era el trabajo Final del Greco De los últimos años Del artista Conviviendo con Jorge Manuel Con su hijo Que no sabemos Muy bien Exactamente Que es lo que está haciendo Porque se forma Como arquitecto El segundo Cuando hace El inventario De 1621 Se declara Escultor Y sabemos Al mismo tiempo Que durante Diez años A la muerte De su padre Trata de Dar salida A las obras Que el padre Había dejado Sin terminar Pero no sabemos Si lo que hace Es convocar Distintos pintores Que le ayuden Es decir Es una figura Bastante enigmática Y por eso Hemos querido Que estén presentes Obras Que nos ayudan A entender Ese trazo cambiante Que debe reflejar Pues la figura De El Greco Con este maravilloso Convite En casa de Simón Que nos ha prestado El Museo de Chicago Es de Jorge Manuel Muy probablemente Al lado Vemos Recuperamos Si se acuerdan El retrato Ese inicial De San Pablo Con ese espacio Que tenía detrás Pues es otro convite En el cual Es un encargo Que se le hace A Jorge Manuel Pero que vemos Que tristanea Hay algún aspecto De Tristán Lo que ven aquí Al lado Es del mismo retablo Vemos trazas De un pintor Que es el que está Haciendo Los árboles Que debe ser Un pintor Que al menos Tiene un recuerdo Flamenco Y al mismo tiempo Hemos querido Que esté muy cerca Esta obra Claramente de Tristán Para comparar Para pensar Cuáles son Estas colaboraciones De última hora Y en los primeros años De Jorge Manuel Haciendose cargo Del taller paterno Bueno Obras muy distintas Esta quizás Es una de las más Chocantes Y casi Es con la que Nos vamos a despedir Y una imagen Más que les traigo Esta es una imagen Muy curiosa Por muchas razones Yo mismo He dudado mucho Incluso De que fuera Una obra Del 16 O del 17 Y que quizás Podía ser Una falsificación Del 19 O principios del 20 Ese momento En el que El mercado artístico Sobre el greco Es tan intenso Y hay tantas Falsificaciones Es una obra De la Academia De Bellas Artes De San Fernando Que en su momento Perteneció Al pintor Escosura Un pintor Del 19 Que también Estuvo muy metido En el mercado artístico Pero las pruebas La analítica De pigmentos Que se ha llevado A cabo Antes de que La obra Pasara a la exposición Da como Da buena Es una obra De hacia 1600 O 1620 Como muy tarde Y al mismo tiempo Nos costa Que un comerciante De apellido Zabala Del siglo XVII A mediados Del siglo XVII Entre sus bienes Se da cuenta De esta obra Porque está Perfectamente Descrita Esta obra Con lo cual Es una obra Al menos De principios Del siglo XVII Que conocemos Como La familia Del greco Es su hijo Jorge Manuel O es El primer hijo De Jorge Manuel En realidad Es muy grequiana En cuanto a traza Hay incluso Un énfasis Tan grande En la propia Estructura Pistórica Del greco Que es muy llamativa Hay algún fragmento Desconcertante Todo el mundo Le llama la atención El gato Seguro que a ustedes También Todo el mundo Me pregunta por el gato Digo no sé nada Del gato No sé si tenía un gato O no lo tenía Es verdad que es muy llamativo Pero es muy interesante Porque por un lado Refleja un tipo de escena Frecuente en la vida española Porque era Era el estrado El espacio Femenino por antonomasia En la casa española Al menos durante los siglos XVI y XVII Donde las mujeres Pasaban gran parte del día Donde cosían Leían Rezaban Recibían incluso Y vemos aquí Como hay Una dueña La ama de casa Mejor dicho La mujer principal Que es esa joven Que está bordando Acompañada De una dueña De una edad mayor Y de una joven criada Que la acompaña a la izquierda Y otra más Está presentando Está introduciendo Al niño Bueno Pues esto ya lo convierte En una obra muy rara Porque es una escena Que en la pintura española No hay Ningún Motivo No conocemos Otros ejemplos Por lo tanto Es una obra muy interesante Desde ese punto Desde ese punto de vista Además Un autor alemán Recientemente Vamos Recientemente Hace unos Diez años Ha hecho una nueva propuesta De lectura Que no anula A la anterior Sino que la enriquece Que es ¿Por qué no? Si tenemos en cuenta Que Doménico Teotocópulo Era griego De origen Y de formación Podía contener también Una escena mitológica Detrás Podía ser La representación De las tres Moiras O parcas Las divinidades Que desde El principio Que desde Que nacemos Traza Tejen Mejor dicho Tejen El destino De los hombres Hasta su muerte Bueno Pues esta podía ser Una segunda lectura Más apasionante Y más compleja Y que podría además Corresponder a un hombre Tan inteligente Como era el greco Y nada más Bueno Hay otras obras Que reflejan De De Cómo Se prolongan Cómo se prolonga La El recorrido Iconográfico No ya pictórico Porque será Imposible De repetir Del greco A través de otros autores Como Rente Como el propio Luis Tristán O como Blas Muñoz Aunque ya En un lenguaje Claramente Del siglo XVII Naturalista Nada más Muchísimas gracias Por su atención No ya No ya Gracias.